Muy buenas del experto, en el vídeo de hoy te voy a hablar rápidamente sobre un plugin que acaban de lanzar el equipo de Google que es el Math Scorecard. Por si no lo conoces, las siglas Math significan Modern Android Development y consiste en un esfuerzo por parte de Google porque conozcamos las últimas herramientas que están lanzando para el desarrollo Android, cuáles son las que recomiendan y también cómo podemos seguir mejorando la calidad de las aplicaciones Android que desarrollamos. Para seguir aumentando la cantidad de herramientas que tenemos, han incluido este plugin, el Math Scorecard, que lo que nos va a dar es como una especie de puntuación de la aplicación que estamos desarrollando, indicándonos cuáles son los puntos a favor que encuentran dentro de la aplicación, cuáles son las cosas que se pueden mejorar, qué elementos de los que ellos recomiendan no estamos todavía utilizando y de esa forma podemos, por un lado, mejorar la calidad del software que desarrollamos y por otro, conocer de forma muy rápida cuáles son los elementos que Google recomienda que utilicemos para nuestras aplicaciones Android. Yo voy a decir antes de que entremos en ello que esto no son reglas escritas en piedra, que cuando ya tenemos conocimiento más amplio sobre cómo desarrollar aplicaciones, podríamos usar las librerías o las funcionalidades que nosotros consideremos necesarias, pero esto es una especie de gamificación que ha incluido Google para que podamos seguir avanzando y evolucionando y al menos conociendo las tendencias por las que avanza el desarrollo Android. Así que sin más, vente que te voy a enseñar cómo se utilizaría. Estamos aquí en el proyecto, este proyecto en particular es el que desarrollamos en Architect Codes, que es un programa de desarrollo de software avanzado, donde se llama Las técnicas que las grandes empresas demandan hoy en día. Te voy a dejar un enlace tanto en el primer comentario como en la descripción, por si te quieres apuntar para que te avise sobre la siguiente edición. Y en él, por supuesto, utilizamos Coldin, se explican también algunos conceptos como Clean Architecture, patrones de presentación, utilizamos Model View View Model, utilizamos inyección de dependencias, testing, así que hay un gran número de herramientas que ya se utilizan aquí. He de decir que el objetivo de este programa no es enseñar Android como tal, así que puede ser que algunas de las herramientas más novedosas todavía no se estén utilizando aquí, pero aún así lo voy a utilizar de base para ver cuál es la salud de acuerdo con este nuevo plugin que han implementado el equipo de Android. Para ello, nos tendríamos que ir a File, Settings, a Plugins e instalar el Math Scorecard. Yo aquí ya lo tengo instalado, pero en vuestro caso aparecería sin instalar, lo instalaríais y probablemente os haría reiniciar el entorno de desarrollo. Una vez que estamos aquí, la primera vez que se instala nos permite hacer, a partir de unas notificaciones que aparecerán por aquí, nos permitirá ejecutar el plugin sobre el proyecto que tenemos abierto. Pero yo os voy a explicar la forma más habitual, porque eso solo ocurre la primera vez que instalamos el plugin. El resto de veces nos tenemos que ir aquí a Analyze y a Create Math Scorecard. Así que lo voy a seleccionar, me dice que Math Scorecard recuperará cierta información sobre tu proyecto, con el número de líneas escritas en Kotlin, las librerías de Jetpack usadas, para crear nuestra propia puntuación. Cuando el plugin termine de ejecutarse, verás una pantalla llevándote a una nueva ventana para ver esa puntuación. Desde aquí puedes ver cada una de las puntuaciones y elegir descargarla o compartirla en Twitter. Así que vamos a darle a crear. Esto está procesando el proyecto para detectar esos puntos respecto a los que va a generar la puntuación. Si te fijas aquí, ya lo ha calculado y le damos a Open in Browser. Esto nos lleva a una página donde nos especifica cuál es la puntuación de nuestra aplicación. Aquí, según esto, soy un rockstar porque está utilizando el 100% de la aplicación en Kotlin, la última versión de Android Studio y varias de las librerías de Jetpack se están utilizando en este proyecto. Si seguimos bajando, veremos especificadas ciertas partes del proyecto. Por ejemplo, en cuanto a Kotlin, está utilizando Kotlin 1.4, está utilizando librerías de KTX, Corrutinas y lo único que no estoy utilizando aquí es Flow porque no se explica en la parte principal del programa. Esto lo estoy desarrollando directamente en YouTube y aunque lo enlazaré dentro del programa, no es parte como tal del programa, así que no está dentro del código principal. Si seguimos bajando, aquí veremos la parte relacionada con Android Studio. Estoy utilizando la última versión de Android Studio y aquí podemos marcar o desmarcar las funciones que utilicemos. Por ejemplo, yo sí que he utilizado el emulador de Android y los profilers de rendimiento, el inspector de layouts, como esta aplicación es muy sencilla, no los he utilizado. Pero en el caso de que vosotros los utilizaseis, los podríais marcar aquí. Luego también, en cuanto a Jetpack, nos dice cuántas librerías están utilizando y cuáles de las que ellos recomiendan se están utilizando o no. En este caso, nuevamente, se está utilizando Room, ViewModel, los Material Components. No se ha estado utilizando Navigation porque nuevamente es una parte extra que se da, pero que no se utiliza en el contenido principal. Y el WorkManager tampoco se explica en este caso. Así que bueno, esas son las librerías que ellos destacan que son interesantes conocer. Y si no las estás utilizando en tus proyectos o no las conoces todavía, puede ser una buena idea echarles un vistazo. ¿Qué más tenemos por aquí? El Android App Bundle. Esta es una nueva forma de publicar aplicaciones Android de manera más eficiente. De tal forma que a los usuarios solo les lleguen las partes de la aplicación que realmente son importantes para ellos. Y en este caso particular tampoco se está usando, así que por eso aparece aquí como que no se utiliza. Y por último, nos da un acceso para explorar toda esta parte de las Math Skills Series que tienen en YouTube. Es una serie de vídeos hablando sobre las partes del desarrollo Android moderno que ellos llaman, donde se puede seguir aprendiendo más sobre esto. Y luego permite, por ejemplo, o descargarnoslo o publicarlo en Twitter. Así que como ves, es un plugin muy sencillo que simplemente revisa nuestro código y extrae alguna información para darnos una idea de si estamos yendo por el buen camino. Como hemos dicho al principio, esto no tiene que ser algo escrito en piedra, ni las aplicaciones son mejores o peores por no utilizar los componentes que aquí se describen. Pero sí que puede ser una idea interesante para ver en dónde está poniendo los esfuerzos el equipo de Android de Google y mantenernos al día específicamente sobre esos temas. Sin embargo, hay muchas cosas aquí que no se están teniendo en cuenta, como es cuál es la arquitectura de nuestra aplicación, si estamos haciendo test, si estamos utilizando inyección de dependencia, si estamos haciendo todo esto de forma correcta. Así que tampoco es una base muy fiable para asegurarnos si nuestro código es de calidad o no. Para eso te recomiendo que te unas a Arquitect Coders, en la descripción y en el primer comentario te lo dejo, para que te apuntes a la siguiente edición. Arquitect Coders siempre viene precedido de una semana gratuita entera, donde hablamos de un montón de estos temas y donde empezarás a ver cuál es el camino que yo recomiendo para convertirse en un referente en el desarrollo de Android. Pero así este plugin te va a dar una idea un poco más clara en referencia a cuáles son las librerías dentro de Android que son más recomendables usar. Así que recomiendo 100% que lo pruebes, que eches un vistazo a cómo puntúa tu proyecto y que si estás contento con ello, lo compartas por Twitter porque puede ser una forma muy interesante de seguir evolucionando como comunidad. Así que esto es todo en el vídeo de hoy. Si te ha gustado, como siempre, suscríbete, dale a la campanita, haz like. Te voy a dejar aquí un vídeo sobre Clean Architecture que considero muy interesante para complementar lo que hemos visto en el plugin de hoy. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Un abrazo al experto!